Un, dos, tres, las tres gracias, nuestra cita diaria. Dentro de la experiencia de atender tanta gente, el amor siempre ocupa, digamos, como un porcentaje muy alto de preocupación y a veces pues como de consulta. Sí, Lucero, digamos que el amor y la reacción afectiva yo diría que si no es el primero puede ser el segundo motivo de consulta, no solamente en mi caso, sino de la mayoría de los terapeutas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de regar la matica? Y ahorita te escuchaba decir, es que hay que poner a circular el afecto. ¿Eso en qué va? Uno pensaría que eso es inato, si yo estoy enamorado yo te doy mi amor, o sea, yo te doy mi afecto. Pero parece que con el día a día eso se nos olvida y pareciera que fuera muy normal. Sí, va cayendo uno en la rutina y se va olvidando de lo importante que es. Digamos, para mí, por lo menos en lo personal, en lo profesional, cuando recibo parejas para mí es uno de los temas obligados. O sea, yo a las parejas, según las necesidades, le hago un programa y para mí ese es un tema completamente obligatorio. Y yo empiezo diciéndoles eso, el tema es regar la matica, digamos coloquialmente, a lo paisa. Pero cuando uno va a la ciencia, eso, hay un neurólogo muy importante, existió, ya murió lastimosamente, lo llamaba ponga a circular el afecto. Él se llamaba David Simon, era un gran terapeuta, un gran médico, especialista en la parte de las relaciones. Y David Simon hablaba ponga a circular el afecto, porque cuando usted pone a circular el afecto, hay pruebas y hay datos estadísticos donde se demuestra que las relaciones no solamente son mejores, sino que pueden durar mucho más tiempo. En ese tema de poner a circular, entonces, en el que los regalitos, el amor te amo, el iris importante para mí, pues pensaría uno que se basa en eso. O conocer a la pareja es, digamos, algo que también funciona mucho dentro de la relación. Ese es otro tema, que es el conocimiento de la pareja. Entre más conozcas a la pareja, más posibilidades tienes de regar la matica, porque vas a saber en qué punto, en qué momento darle, digamos, esa dosis necesaria para que la relación se mantenga bien. Ahora, cuando uno le habla de esto a las parejas, siempre hay dos maneras de regarle la matica. Una es con palabras, ¿cierto? O sea, la expresividad, los detalles, los mensajes por el celular, diciéndole que está bonita, que huele rico, que le quedan muy bien esos zapatos. Y la otra, y creo que es la más importante, ya les voy a ir explicando por qué, porque científicamente está probado, es a través del contacto físico, ¿cierto? Está comprobado que, voy a poner un dato sencillo, por ejemplo, está comprobado que las parejas que tienen más contacto físico, y no hablo para la gente que piensa solamente en la parte sexual, no, contacto físico es caminar en un centro comercial, tomar de la mano, hacerse cosquillas, acariciarse, tocarse, tomarse de la mano, hace que el cerebro libere una cantidad de neurotransmisores, o sea, unas sustancias químicas, que hacen que el amor sea más fuerte, y que inclusive, con datos estadísticos y científicos, que haya menos posibilidades de la infidelidad. Cuando digo menos, no estoy diciendo que sea imposible, porque eso, siempre va a haber la posibilidad de que lo sea, pero hay estudios... Pero hay más compenetación en la pareja, ¿no? Ya le voy a explicar por qué. En reuniones como de amigos y todo, que nos juntamos, varias parejas, varios matrimonios, y uno ve como... hay parejas que son como chicles, ¿no? Que se siente, el otro se siente instintivamente, las piernas se juntan, los brazos también, termina uno como hablando juntico, y hay parejas que son como cada uno por su lado, aquí, allá. O sea, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que algunas de esas parejas, por ejemplo, no sobreviven. No, es que... No, o sea, porque yo ya con 20 años de casa he tenido muchas parejas a mi lado, pues al lado nuestro que no bebe estos... ¿Y se fueron? Y se fueron separando y van cambiando. Uno sí ve que esa cercanía física y el afecto para tratarse, porque es que a veces también somos muy duros, y las bromas de doble sentido o las bromas que ofenden o que ridiculizan al otro, que pueden parecer muy simpáticas en una fiesta o en una reunión, finalmente eso también hace mella en una relación, ¿no? Cuando hablas de estar juntos y eso me gustó porque, a ver, obviamente hay que manejar como un punto medio, aquí nadie está hablando de tener que ser un caramelo a toda hora y ya volverse inclusive fastidioso delante de la gente, o tener que estar pues como dos chicles, no, no, no. Es en un, digamos, en un punto intermedio, pero sí que haya ese contacto físico. Voy a explicar porque no solamente hay vicinos, sino muchos otros, y el que más siempre hablo yo, por lo menos de pareja, el mejor del mundo, que merece todos mis respetos, que llama John Gottman, se han cansado en el buen sentido de demostrar que cuando tú tienes contacto físico con tu pareja, pila lo que pasa, ellos dicen que la piel es un portal de entrada, pero derechito, a lo que ellos llaman la farmacia interna. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te tocas en el sentido cariñoso, amoroso y respetuoso, y en la parte sexual con tu pareja, con tu ser amado, sin que tú te des cuenta, tu cerebro libera una cantidad de neurotransmisores, de usancias químicas, por ejemplo, como la dopamina y la oxitocina, que hace que la relación sea más fuerte, que el vínculo afectivo sea más fuerte, hace que inclusive tu sistema inmunológico esté más fortalecido. O sea, trae inclusive unos beneficios extras, además de la relación de pareja. Como ya les decía, ahora ellos dos también han demostrado que reduce en un alto porcentaje las probabilidades de ser infiel, porque estás lleno de una sustancia química que te hace sentir seguro con tu pareja. Usted ya sabe, amor, voy a llamar a la farmacia. Voy a llamar a la farmacia y usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero eso es cierto, el tema de la agaricia, eso hasta se traslada en el tema de los hijos. Cuando eres mamá, de hecho, hay dolencias en los hijos, y usted dice, mamá, me duele la rodilla, y uno coge un poquito de crema de manos, así no tenga nada, y entonces uno sin decirles, o por lo menos yo eso lo hago con mis hijos, y empiezo a frotarle la gallo gorda con esto, te vas a aliviar. Ay, mamá, me siento mejor, ¿qué me estás echando yo? Una crema especial para el dolor, hija. Sí, el sana, sana, colina. El sana, sana. Es una combinación, eso que dice Sandra, es una combinación de efecto placebo, pero con lo que estamos hablando. El contacto físico en parejas, como ya les vengo diciendo, es, digamos, una de las, ¿cómo se puede llamar?, armas, herramientas, más fuerte que puede tener una pareja para que su relación sea muy fuerte. O sea, que el solo hecho de caminar en un centro comercial de la mano con tu pareja, están pasando un poco de cosas adentro, que la gente no se da cuenta, igual no tienen por qué saber ni por qué darse cuenta, que hace que la relación se fortalezca. Las relaciones igual pasan por muchas etapas, ¿no?, y el amor va cambiando con el tiempo, ese impulso, ese input intitulicial. Y es normal, es natural. No, es que si no, no habría cuerpo que lo aguantara tampoco, ¿sí? O sea, eso va cambiando. Y muchas veces se confunde como esos cambios, dicen, no, es que ya no hay amor, ya no siento esa chispa tan grande. Pero va cambiando también hacia otras cosas que son muy bonitas, ¿no? El saber que hay una compañía, la complicidad, el apoyo ilimitado, pero también es como un amor como más sólido cuando se le da oportunidad que verdaderamente esté ahí. Aún así, esa pasión y ese input inicial son importantes que aparezcan, ¿no? Que aparezcan y como siempre lo decimos, está comprobado que la mayoría de habilidades del ser humano a través del cerebro se pueden entrenar. Me explico, también muchas veces lo que tú dices, listo, el amor pasa de etapas y tú no puedes pretender que una pareja que lleva 20 años de casada sean igual de melosos, utilicemos una palabra pues muy sencilla, que una pareja que lleva tres días saliendo o que lleva tres días de novio. Obvio que no, porque ya hay muchas cosas, más cuando hay hijos, cuando otras... Pero, voy a hacer una aclaración, eso no significa, porque mucha gente lo toma como excusa, eso no significa que uno no pueda trabajar en esa expresividad, que uno no pueda trabajar en ese no dejar morir esos detalles, como les decía ahora, en esa expresividad que no es solamente verbal, sino también física, porque la más fácil es decir, ah, es que ya llevamos 20 años, entonces ya nos conocemos. Entonces, lo que yo te quería preguntar con eso, porque como uno se acostumbra y las mujeres somos muy dadas aquí, ay no, es que ya no tiene detalles, es que él ya no me dice que soy bonita, ya no me dice que me quiere, en fin, y entonces ya empieza uno... Atarcao, sí, 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 sí. Exactamente, consejos para conquistar y mantener viva la pasión, de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre, porque nos conquistamos de manera distinta. Bueno, pero ahí te voy a decir una cosa, Lucero, que yo creo que es más importante porque existe de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre. Aquí voy a citar a Harold Bonfley, que es un gran terapeuta de pareja, otro grande en una investigación que se llamó Para Toda la Vida, él dice, y estoy totalmente de acuerdo, que no puede existir, no puede existir una relación de pareja sana adaptativa sin la regla inquebrantable de la reciprocidad. Entonces, a mí me gustó mucho eso que acabas de decir, por eso, porque a mí, por lo menos en lo personal, y ya los que me han visto y me conocen saben que yo hablo muy fresco, muy paisa, a mí ese cuentecito, ese cuento chino, por no decir otra palabra, de que es que el amor verdadero es dar sin esperar recibir, mira, esa es la mentira, esa es la mentira más grande que yo he escuchado y que nos dejamos meter. ¿Por qué? Porque pues llevo más de 15 años en esto, atendiendo gente todos los días, y ¿por qué muchas veces la relación fracasa? Por eso. Claro, cualquiera se casa dando, 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 y la otra persona nada. Y no recibes, entonces esa es una regla inquebrantable de reciprocidad. ¿Y qué significa eso? Doy, me das, doy, me das, doy, me das. Obviamente, no es la misma medida porque somos distintos, y tú no puedes pretender que si yo hago esto, el otro hago, no, todo eso, pero sí que si doy, tengo que recibir, y si recibo, tengo que dar, porque es la única manera de alimentar el amor, de que el amor y la llama, como se dice, pues románticamente el amor, no se apague. Por eso se llama pareja, ¿no? Por eso se llama pareja, mira. Yo inclusive, cuando les conté al principio que con las parejas que tengo en consulta, hablo de esto, yo siempre hago la apología de una matica, porque es que no he visto nada más real. Tú tienes una matica en la casa y es muy bonita, pero si tú realmente no la riegas, no la abonas, no la cuidas, la matica se muere, y así es el amor. Y hay otro agravante, ¿qué pasa? Yo siempre le digo a la gente, que mire, créame o no, cuando tú no lo haces, cualquiera de los dos, porque esto es igual, aquí hay igual de condiciones para hombres y para mujeres, cuando tú no lo haces, siempre, siempre, eso sí lo tengo claro, siempre, siempre, en el ambiente, como digo yo, va a haber alguien, va a haber alguien, y para ambos lados, ponle cuidado, para ambos lados, dispuesto a regar la matica, y en muchos casos, aunque no es justificable, pero uno lo pudiese haber evitado, es un motivo de infidelidad. Me explico, tú estás con tu pareja, y tu pareja, como tú decías ahora, por monotonía, de pronto no te empezó a decir las cosas que te decía, y ahí simplemente voy a poner un ejemplo sencillo, además de la vida real, y un compañero de oficina, todos los días empezó a decir, te lo cero, como estás de bonita, así de sencillo, a tirarte ahí como te decía, y qué perfume es ese, que huele lo más de rico, como te quedan bonitos zapatos, entonces, aquí no recibo, y por aquí estoy recibiendo, y la mirada se puede empezar a desviar, no estoy justificando, pero claro, si aquí no te fortalecen, y te fortalecen por otro lado, te hacen más vulnerable, y para de pronto, para de pronto. Estabas tocando un tema, que me parece súper chévere, y es que normalmente, cuando se está en pareja, digamos que los hermanos, es que no, es que si él no es cariñoso conmigo, entonces yo tampoco, y está ese tema, como que dar el primer paso, y nos volvemos orgullosos, creo que va pasando el tiempo, y hay un tema de tolerancia, que cada vez es menos, entonces como que uno deja, no, es que es normal, demos por hecho, que ya estamos casados, y tenemos hijos, y por eso entonces, yo no voy a dar el primer paso, es que si él no lo hace, pues porque lo voy a hacer yo, creo que también cambiar, Rubén dice, no, es que ya llevamos 20, 25 años, y nunca hemos sido cariñosos, ya que lo vamos a hacer a esta altura.